pues ahora nos andamos tirando al siren con miguel miren miguelín aquí, miguel con su gran mochila de herramienta, miren su mochila de herramienta el gran mochilón de herramienta que es un cuchillo, un nivel y un desarmador andamos tirándonos al siren que está el trabajo de miguel viene chulada bueno allá abajo se dio así porque el que cortó el siren está cortito, lo cortó pequeño nosotros nos estamos poniendo este asunto de aquí aquí tenemos que poner este otro aquí pero este arbolito nos está haciendo como atrás, por aquí hay unas cebollas también aquí hay unas cebollas que hay que arrancarlas, ellos ya no las quieren que huele a cebolla esta, si esta buena toda la carne entera tiene como cebollita aquí hay unas cebollitas basura esta cebollita esta buena con una cebolla allí pero aquí cambiamos uno a este señor le dijimos que le iba a quedar de otro color pero el dijo que no le importa que le va a pintar entonces ahí quedó un tremendo ahí está el otro tremendo ahí hasta el otro en el río y aquí está el otro que estamos haciendo con miguelín ¿cómo va el trabajito miguel? aquí vamos a su lado y aquí estamos en los hogares también ya fuerte esta cebollita que ellos me arrancaron ahorita los ojos me ardieron ahí huevito si hermano ahí se me daba un momento de botarlas allí vamos por la casa esta compañía está cayendo en quiebra ni para ponerse el drill anda era bien así se sobrevive aquí en los Estados Unidos miren haciendo trabajito y aquí nos falta un montón aquí hay que sembrar unos árboles hay que poner la grama hay que limpiar allá hay un montón que hacer así que los dejo con este video yo aquí ando grabando como dicen por allí el tiktok no se graba solo a mi quiere que le de una manita de gato ahí ni no ahí está estaba asegurándolo vamos a ir yendo allá porque tengo hambre y y y y y